La mañana del 24 de agosto de 1814, las fuerzas británicas en inferioridad numérica se preparaban para enfrentar tres líneas de defensores estadounidenses que lucharían desesperadamente para detener su llegada a Washington DC. Nunca antes desde la guerra de independencia, la capital estuvo en verdadero peligro. Los británicos avanzan impasibles el puente, apoyados por su artillería y cohetes, que causan un gran impacto en las tropas estadounidenses. Los fusiles de ambos bandos comienzan a disparar. El enfrentamiento ha comenzado. El resultado de este quedará enmarcado en la memoria de los Estados Unidos para siempre. Acompáñenme en los próximos minutos porque hoy veremos cómo fue la batalla de Bladensburg. La guerra de 1812 entre los Estados Unidos de América y el Imperio Británico comenzó por razones múltiples. Desde la perspectiva estadounidense, se trata de una respuesta. Ante la constante presión británica en el mar, aunado a la captura de marineros estadounidenses forzados para servir en la Marina Real Británica. Ya que los ingleses no reconocían a los estadounidenses como independientes, sino rebeldes que aún eran británicos, y debían, por lo tanto, servir al imperio. Las restricciones comerciales británicas durante los últimos años de las guerras napoleónicas en el comercio marítimo de los Estados Unidos, que era muy importante para ese país, eran inaceptables. Por otro lado, los británicos justificaban estas medidas, debido a que aún no reconocían la independencia de las trece colonias y se veían claramente amenazados por las pretensiones estadounidenses expansionistas hacia el este y sus colonias del Canadá británico. Durante los primeros años de la guerra, el ejército británico se encontraba en su mayoría empleado en los diferentes frentes de las guerras napoleónicas, por lo que sus acciones en la costa este de los Estados Unidos eran ciertamente limitadas. Sus principales acciones se concentraban en su frontera norte con Canadá y apoyando activamente a las naciones indígenas, que se esperaba pondrían un freno a la expansión estadounidense de momento. A partir de la derrota y el exilio a Elba de Napoleón en 1914, el imperio británico pudo concentrar más tropas y recursos en su guerra contra los Estados Unidos. La mayoría de las tropas británicas se dirigieron a Canadá para liderar una contraofensiva hacia Nueva York, ya que anteriormente, en los primeros años de la guerra, las tentativas de ofensiva sobre Canadá para anexionarla resultaron en un rotundo fracaso. Solo la ofensiva contra York, la actual Toronto, tuvo un relativo éxito en 1812. En su ocupación, los estadounidenses terminan quemando el edificio del parlamento. Esta ofensa no sería olvidada por los británicos. Los británicos lanzarían ataques a Baltimore y Washington, ya que la importancia simbólica de la capital y la importancia económica de Baltimore les hacían los objetivos primarios. Al enterarse de que las tropas británicas estaban en camino desde Europa, el presidente Madison convocó a su gabinete el 1 de julio. En la reunión, el secretario de guerra, John Armstrong, argumentó que el enemigo no atacaría a Washington, ya que carecía de importancia estratégica y sugirió a Baltimore como un objetivo más probable. Para hacer frente a una amenaza potencial en Chesapeake, Armstrong designó el área alrededor de las ciudades como el décimo distrito militar y asignó al general de brigada, William Winder, como su comandante. Winder pasó el mes siguiente viajando por el distrito y evaluando sus defensas. Las fuerzas estadounidenses que participarían en la batalla, bajo el mando del general William Winder, eran unos 6.900 hombres. Los refuerzos de Gran Bretaña eran una brigada de veteranos napoleónicos, encabezada por el mayor general Robert Ross, que entró en la bahía de Chesapeake el 15 de agosto. Junto con los generales Cochran y Cockburn, Ross discutió las posibles operaciones. Esto resultó en la decisión de hacer primero un ataque hacia Washington DC. Las fuerzas del mando británico que se verían envueltas en la batalla eran de 4.500 hombres. Al evaluar sus opciones, el general Ross eligió efectivamente avanzar sobre Washington desde el este, ya que moverse hacia el sur implicaría ubicar un cruce sobre la rama oriental del Potomac. Moviéndose desde el este, los británicos avanzarían a través de Blandesburg, donde el río era mucho más estrecho y existía un puente. En Washington, la administración de Madison siguió luchando por hacer frente a la amenaza. Aún sin creer que la capital fuera un objetivo, se había hecho muy poco en términos de preparación y fortificación. Como la mayor parte de los soldados habituales del ejército estadounidense estaban ocupados al norte en Baltimore, Winder se vio obligado a depender en gran medida de la milicia recientemente llamada. Avanzando el 22 de agosto, se enfrentó a los británicos cerca de Upper Malboro antes de retroceder. Ese mismo día, el general de brigada Tobias Stansbury llegó a Blandesburg con una fuerza de milicia de Maryland. Pronto se unió a en Stansbury el general de brigada Walter Smith de la milicia del distrito de Columbia. El recién llegado no consultó a Stansbury y formó a sus hombres en una segunda línea a casi una milla detrás de los Marylanders, donde no pudieron ofrecer apoyo inmediato. Uniéndose a la línea de Smith estaba Barney, quien se desplegó con sus marineros y cinco cañones. Un grupo más de milicias de Maryland, liderado por el coronel William Bill, formó una tercera línea en la retaguardia. En la mañana del 24 de agosto, quedó claro que Blandesburg era el objetivo británico. Monroe llegó a Blandesburg, cabalgando por delante, y aunque no tenía autoridad para hacerlo, modificó el despliegue estadounidense, debilitando la posición general. Alrededor del mediodía, los británicos aparecieron en Blandesburg y se acercaron al puente que aún estaba en pie. Atacando a través del puente, la 85 de infantería ligera del coronel William Thornton fue inicialmente rechazada. Luego, superando la artillería estadounidense y el fuego de rifles, el asalto posterior tuvo éxito en la conquista de la ribera occidental. Esto obligó a retroceder a parte de la artillería de la primera línea, mientras que los elementos del 44 regimiento de infantería comenzaron a envolver a la izquierda estadounidense. Contraatacando con el quinto de Maryland, Winder tuvo cierto éxito antes de que la milicia en la línea, bajo el poderoso fuego de cohetes de la Cambridge británica, se rompiera y comenzara a huir. Como Winder no había emitido órdenes claras en caso de retirada, esto se convirtió rápidamente en una derrota desorganizada. Con la línea colapsando, Madison y su grupo abandonaron el campo. Siguiendo adelante, los británicos pronto fueron atacados por hombres de Schmidt, así como los cañones de Barney y el capitán George Peter. El 85 atacó de nuevo y Thornton resultó gravemente con la línea estadounidense aguantando. Como antes, el disciplinado 44 de infantería comenzó a moverse alrededor de la izquierda estadounidense y Winder ordenó a Schmidt que se retirara. Estas órdenes no llegaron a Barney y a sus marineros, quienes se vieron abrumados en la lucha cuerpo a cuerpo. Los hombres de Bill en la retaguardia ofrecieron una resistencia simbólica antes de unirse a la retirada general. Como Winder solo había proporcionado direcciones confusas en caso de retirada, la mayor parte de la milicia estadounidense simplemente se desvaneció en lugar de unirse para defender su capital. La victoria inglesa había sido brutal, rápida y contundente. La derrota estadounidense dejó el camino libre a Washington para Ross y Cockburn. En la lucha, los británicos perdieron 64 hombres y 185 resultaron heridos. Mientras que el ejército de Winder sufrió 50 bajas, 51 heridos y alrededor de 100 capturados. La victoria había sido tan abrumadora que los británicos debido al intenso calor del verano decidieron descansar un rato, reanudaron su avance más tarde ese día y ocuparon Washington esa misma noche. Tomando posesión de la ciudad, lo que harían a continuación pasaría para siempre a la historia. Quemaron el Capitolio, la casa del presidente y el edificio del tesoro antes de acampar. Más destrucción se produjo al día siguiente, antes de que comenzara la marcha de regreso a la flota. Después de haber infligido una gran vergüenza a los estadounidenses, los británicos volvieron luego su atención a Baltimore. Sin embargo, los británicos fueron parcialmente detenidos y el general Ross caído en la batalla de North Point antes de que la flota fuera rechazada en la batalla de Fort McHenry del 13 al 14 de septiembre. Aunque los británicos no tuvieron posteriormente logros tan exitosos en sus acciones ofensivas y la paz se firmó en 1914 con el Tratado de Gante, el status quo fronterizo volvió a ser el mismo que existía antes de la guerra. Respecto al resultado de esta guerra, para Canadá y el Imperio Británico, la victoria es considerada suya, pues evitaron el intento de conquista y anexión estadounidense. Aunque la guerra fue iniciada en 1812 por el presidente Madison junto con la aprobación del congreso, sin una previa campaña británica que intentara reconquistar las colonias, las lecturas de la historiografía estadounidense proclaman que esta es una victoria debido a que mantuvieron su independencia. Muy pronto volveremos con más impresionantes historias sobre América del Norte. Si te ha gustado este video, no olvides compartir y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Yo soy el Gato Historiador, te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.